Unas 520 personas se dieron cita en la segunda edición del bingo solidario puesto en marcha por Luisana y la Delegación de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Manilva. Una velada que contó con un ambiente formidable a la que no quisieron faltar la edil responsable de la citada área, Paqui López, además del alcalde Mario Jiménez y el resto de la corporación municipal. Los participantes además de colaborar con la asociación manilveña disfrutaron de lo lindo y los que tuvieron más suerte consiguieron algunos de los más de 30 lotes donados por las empresas que se sumaron a la causa. Además de poder jugar de manera ilimitada por sólo 10 euros, entre bingo y bingo se realizaron también numerosos sorteos consistentes en vales a través del número de entrada de cada asistente. Los participantes contaron con una barra de bar dirigida también por los padres y madres de los miembros de Luisana. En esta noche tan divertida y solidaria los manilveños demostraron su gran implicación con las causas sociales. El dinero recaudado por Luisana, Asociación de Personas con Discapacidad, Personas Mayores y Desarrollo Infantil, pretende obtener recursos y poder invertirlos en sus nuevos servicios a la ciudadanía, como indicaba su presidenta Ana Santos.